The Hills Have Eyes Este nivel me lo compraron básicamente Una persona se suscribió a mi canal de Twitch A cambio de que me pasara ese nivel Ok, ah no ma, what? Pero oye si va, se ha bajado What? Estoy muriendo en la mitad del nivel Que asco Que puedo decir de ese nivel? Ay, todo por querer hablar No, se me olvidó esa parte Es lo malo, como es un nivel largo Se te olvida Es que yo para Yo soy mejor en niveles muy activos Acá muy rápidos Porque me obligan a estar Focus, 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 focus Ya con un nivel así muy tranquilo Es como medio trampa porque Hasta me da sueño en alguna parte Y dejo de dar mi máximo potencial Me gustaría que tuviera otra canción La verdad Una canción como una de Daddy Yankee No sé Súbela, pásala y por debajo Pásala, suelta la cadera Y me ve todo lo que Brinca la casa candela Funda esa tela Sí, que me pasó Escena, alarma buena Que hay mucha nena Mira la escena O algo así, no sé La verdad es que no No soy muy fan de ese tipo de niveles La verdad No soy muy fana No soy muy fanat Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Y será todo Vamos Creo que hay un niño llorando de fondo En el video Ahora no me puse tan nervioso la verdad Mira ahí está Trato es trato Trato es trato Ahí está Mira no me disgusto del todo Si, si me gustó un poquito Pero no soy muy fan de ese tipo de niveles La verdad Pero bueno Yo soy LeandroJD Nos vimos Gracias por la sub Al chico FZDiegoXX1 Gracias por la Eres mi primer suscriptor Felicidades Acabas de sacar el mejor logro Hay güey de este canal Tengo hipo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video